... El hemiciclo de las Cortes de Castilla y León... ...ha acogido el debate de política general de la comunidad... ...donde el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera... ...ha hecho balance de las políticas de competitividad... ...del modelo de financiación, analizando los servicios públicos fundamentales... ...o el propio modelo autonómico, destacando gobierno abierto... ...la reforma de la administración o el modelo de ordenación del territorio... ...marcando aquí unos objetivos muy claros. Primero, mejorar los servicios públicos y garantizarlos... ...de manera muy especial en el medio rural. Segundo, apoyar el fortalecimiento de nuestros pequeños municipios... ...a través de la promoción de su asociación voluntaria... ...evitando su vaciamiento funcional y político. Tercero, corregir desequilibrios territoriales y cuarto, apoyar a las entidades locales... ...en el cumplimiento de los requisitos de estabilidad y de disciplina presupuestaria... ...que se derivan del nuevo artículo 135 de la Constitución. Garantizar los servicios públicos han sido uno de los pilares básicos... ...del Ejecutivo Autonómico y en lo que se refiere a sanidad. Y en el 2013 destinamos a la sanidad el 36% de los nuevos ingresos... ...arribados de la flexibilización del déficit, lo que nos permitió, entre otras cosas... ...y de acuerdo con lo acordado en el último debate de Política General... ...recuperar el horario de atención nocturna en 17 consultorios locales. En cuanto a los servicios sociales, entre otros, ha destacado el éxito del modelo de la dependencia... ...gracias a acuerdos con agentes sociales y a primar la profesionalidad. Esos servicios profesionales suponen más del 70% de las prestaciones... ...frente a un 57% de media nacional. En cuanto a políticas de competitividad, ha señalado el apoyo al empleo... ...y concretamente a la creación de empresas. Hemos aprobado un plan de apoyo a la creación de empresas 2014-2016... ...cuyo objetivo es favorecer la creación de 8.000 nuevas empresas en nuestra comunidad. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno, destacar la aprobación... ...de una subvención de 4,1 millones de euros a la empresa Gestamp... ...para un proyecto de modernización de productos. La empresa Gestamp, Valencia SEA, va a invertir más de 27.400.000... ...y va a contar con una subvención, como les decía por parte de la Junta... ...de 4.100.000. Con esta inversión se mantienen 211 puestos de trabajo... ...en la planta que esta empresa tiene en Palencia. Un sueño hecho realidad. Así ha definido el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván... ...la inauguración de la Casa del Parque de Bavia y Luna... ...un edificio que enlaza el pasado con el futuro... ...y con el que las administraciones adquieren una obligación. Tenemos que ser suficientemente responsables, que lo somos... ...para garantizar lo que es la sostenibilidad, lo que es la biodiversidad... ...que engloba este terreno maravilloso, esta tierra maravillosa... ...con la actividad económica, con la actividad productiva. La casa está localizada en el antiguo Palacio de Quiñones... ...que data del siglo XIV, además se convierte en la puerta de entrada... ...de la Reserva de la Biosfera y del futuro Parque Natural. En Madrid, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo... ...ha asistido a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Castilla y León ha cumplido el objetivo de déficit... ...y no tendrá que elaborar un plan de ajuste. Un dato positivo para la comunidad, al que se une la subida de entrega... ...de un 4% anunciada por el ministro. Una buena noticia, que las entregas a cuenta van a subir... ...son entregas a cuenta del año 2015, y si enlazamos esto... ...con la reforma fiscal, quiere decir que la reforma fiscal... ...que va a ser el primer año que se aplica, pues no va a tener... ...un efecto negativo para la comunidad de Castilla y León... ...para las comunidades en general, sino que va a tener... ...un efecto positivo además de subida de entregas a cuenta. Y en la provincia de Ávila, Silvia Clemente... ...Consejera de Agricultura y Ganadería... ...ha asistido a la subida del ganado por el puerto del Pico... ...a lo largo de la Calzada Romana... ...en el marco de las decimosegundas jornadas de la Trasumancia... ...una visita donde ha anunciado... ...una serie de medidas a nivel nacional... ...para flexibilizar los movimientos de ganado. Hemos conseguido, de acuerdo con Extremadura... ...de manera fundamental y con Castilla-La Mancha... ...y en el marco del Programa Nacional de Erradicación... ...de Enfermedades, que todas las explotaciones de vacuno... ...que durante tres años no hayan tenido ningún animal positivo... ...de tuberculosis, puedan realizar el movimiento... ...sin tener que hacer un control sanitario previo... ...para llegar a la comarca de destino. ¡Gracias! 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 ...